Porque yo no tengo ninguna confianza sobre nada, pero tengo claridad. Si solo tienes confianza, vas a tropezar por la vida. Debes extinguir tu confianza y traer claridad. Entonces, Sadhguru, eres tan venerado y eres tan apreciado. ¿Alguna vez sientes complejo de superioridad? Ahora mismo sí. Mira, la cuestión no es del complejo de superioridad, de inferioridad, de pobreza o de riqueza. Que tengas un complejo es un problema serio, de cualquier tipo que sea. Un complejo significa que has asumido algo sobre ti mismo. Y has concretado esa suposición, de tal manera que haces el maldito ridículo, vaya donde vayas. ¿Me veo yo así? ¿Hola? ¿Parece que estoy haciendo el maldito ridículo contigo? No. No. Entonces, sin complejos. De ningún tipo. De acuerdo, pero nuestra confianza fluctúa cada día. ¿Qué puedes decir al respecto? Porque no tengo ninguna confianza sobre nada. Solo tengo claridad. La gente cree que tengo conocimiento. No, mi cabeza está vacía. Por eso, para hacer que parezca un poco sustanciosa, uso un turbante. Está totalmente vacía, siempre. Pero tengo claridad. ¿Claridad significa qué? ¿Ves las cosas como son? ¿Conocimiento significa qué? Tienes información fija sobre todo. Si las cosas han cambiado, no lo verás como son. Es igual que estar ciego. Verás, la gente cree que los búhos son ciegos. No es así. Su visión es mucho más sensitiva que la tuya. Pero, por la luz del sol, están cegados porque es excesiva. Cuando baja la luz, ve muy claramente. No porque sea ciego. Porque sus ojos son súper sensitivos. Entonces, es importante que traigas claridad a tu vida. No conocimiento. Porque el conocimiento son conclusiones que recoges. El conocimiento está bien cuando tratas de hacer algo físico, material en el mundo. Pero no con la vida. Es cierto que lo que pensabas que era absoluto a tus 12 años, hoy no es verdad. ¿Sí o no? ¿Estás segura de que lo que crees, esto es todo ahora, lo será todo en otros 3 años? Por supuesto que no. Tú lo sabes, así que sabes que estás equivocada. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sabes que, de todas formas estás equivocada. Así que, ¿por qué afirmar las cosas equivocadas? Bueno, ahora mismo estamos equivocados. Al menos vamos a manejarlo con un poco más de conciencia. Si sabes que estás equivocada, caminarás con cuidado, ¿no es así? ¿Hola? Pero crees que tienes toda la razón. Empezarás cosas estúpidas y te equivocarás en el mundo. Si sabes que no ves bien, caminarás con cuidado o no. Si te pido que camines por una habitación oscura, supón que apagamos todas las luces y cerramos todo a oscuras. Si te pido que camines, de repente volverás súper alerta y consciente de cómo caminas. Pero cuando las luces están encendidas, vas inconscientemente chocando con todo el mundo. Así que, si aprendes a caminar en cada momento, como si no hubiera luces, y miras todo con absoluto cuidado, entonces, lo que ves claramente lo atraviesas, lo que no ves claramente lo dudas. En algunos lugares te arriesgas un poco, pero si solo tienes confianza, irás dando tropezones por la vida, no sabemos dónde te meterás y en qué quedarás atrapado. La mayoría de las personas están atrapadas en sus profesiones, en sus situaciones familiares, sus situaciones sociales, de una manera tal que todos se han vuelto así. Sí, ya estoy viendo. No solo a la gente mayor, la juventud se ha vuelto así. ¿Qué pasará conmigo al final de mi vida? ¿Qué pasará conmigo al final de mi vida? Yo ya revelé el secreto. ¿Te vas a morir? Pero, Sadhguru, si pasa esto, ¿qué hacer? Si pasa aquello, ¿qué hacer? Todas esas cosas pasarán. No es que todo vaya a suceder en tu vida como a ti te gusta. Las cosas sucederán de la manera que no te gusta. Sucedió una vez. Shankarampilai fue despedido de su trabajo. Simplemente porque hizo una pregunta. ¿Fumador o no fumador? ¿Cómo pueden despedirte por hacer una pregunta tan sencilla? ¿Fumador o no fumador? Preguntó y fue despedido. Porque lo que debía preguntar era, ¿cremación o entierro? Entonces, muchas veces lo que haces pensando, tengo la razón, puede ser irrelevante para la situación en la que te encuentras. Así que el aspecto más importante de tu vida es que seas relevante, no que tengas la razón. Solo eres relevante. Para la situación existente, tú eres relevante. Tengo la razón, tengo la razón, tengo la razón. Esto es confianza. Que tengas la razón a nadie le importa. Todos los idiotas piensan que tienen la razón. Nadie quiere escucharlos. Nadie quiere estar cerca de ellos. No es así. La gente que siempre piensa, tengo la razón, tengo la razón. ¿Quieres estar cerca de ellos? No, lo importante es que seas relevante para la situación en la que existas. Si tienes que traer relevancia a tu vida, debes extinguir tu confianza y traer claridad. Para desarrollar la claridad, hay muchos sistemas. Mira, para desarrollar tu músculo, hay sistemas, ¿no es así? Del mismo modo, para desarrollar claridad, hay muchos sistemas. Por desgracia, nuestro sistema educativo está embotando la claridad de tantas maneras. Además, algunos de los estudios de investigación universitarios muestran que, si un niño va al jardín de infancia y pasa por 20 años de educación, lo siento, estoy diciendo esto en una institución educativa, 20 años de educación y salen, digamos, con un doctorado. Dicen que el 70% de su inteligencia se destruye irrevocablemente. Así que tienes un idiota bien informado. ¿Qué haces con esto? Bueno, puedes, puedes impresionar a la gente lanzando información. Pero todo este juego de impresionar a la gente lanzando información y aquella información va a desaparecer, porque el señor Google es mejor que cualquiera de estos idiotas. ¿Hola? Tú, es realmente increíble. Siempre viajo a donde sea. Digamos que vuelo a Estados Unidos o a África o algún otro lugar. Solo pregunto, ya sabes, ¿cuál es la temperatura matinal en... en TV? Voy a aterrizar allí, sin pestañear, en dos segundos. Me dice, hay 14 grados centígrados y por la tarde hay 18 grados centígrados. Por la noche hay de nuevo 12 grados centígrados. ¿Quién sería capaz de decir esto? ¿Hola? Puede que no siempre tenga toda la razón, pero casi. Así que la gente que lleva una cesta de información en la cabeza y se siente superior, quiero que entiendas esto. En este país y en cualquier otra parte del mundo, en la... no en la anterior, sino en la anterior generación, alguien que podía leer un libro era visto como un dios porque todos los demás eran analfabetos. Y la gente prosperaba simplemente porque podría leer el Gita o la Biblia o cualquier otra cosa. Prosperaban simplemente porque sabían leer. Pero ahora que todo el mundo sabe leer, ignoramos a esas personas por completo. ¿Sí o no? ¿Hola? Por lo tanto, la gente que lleva información y se siente superior, serán convertidos en nada en los próximos 15 a 20 años. Una vez que la inteligencia artificial esté por todas partes, la información no significará nada porque estará disponible en todas partes. Para entonces, debes ser competente para hacer algo más allá de la información. Por eso, estoy contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!